Lo que debe de quedar claro es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya y dio a conocer ayer el fiscal, Alejandro Germanero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados, bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, todos tienen que declarar.